Papá, mi mamá Vamos a ver qué anda haciendo Tiana Mamá, mamá, qué andas haciendo Ay hijo, pues aquí estoy viendo fotos ¿Cómo tú? Estoy recordando algo, viendo para recordar Y me encontré algo, mira ¿Qué es? Mira quién está aquí, mira lo que me encontré Mira, de cuando saliste de la... Ya no me acordaba yo que había ido a la escuela Ay, de la primaria Y mira... Desde el 2005 Y sí, vas a estudiar, porque mira tus calificaciones que tienes ahí Mira mi hijo Mira qué chulo, mi niño Mira ¿Quién es? El Davidcito, el bicho El bicho El bichito Ahí eres un bichito ¿Qué más? ¿Qué más mira? Oh mi hijo Te estaba buscando, pero no estabas ahí en la casa arriba Ah, pues acá estoy, mira, me vine a revisar y hasta los lentes me puse para que no se me pase ningún detalle Míralo Mira Mira Para esa secretaria Mi amor, cuando salió de la primaria Mi hija fue su compañera ¿Dónde fue ahí? En el zorrillo En el zorro Mira A mi amor Ay, 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 mira cuántos recuerdos Mira Una obra de artesanía de tu madre Las tradiciones El pretil Cuando lo hice Órale Oh, el de acá de abajo Sí, ese El que se cayó Causa de las lluvias ¿Qué te parece si nos sentamos para verles? A ver Vámonos a sentar acá Es que aunque traigo los lentes Miro mejor acá Vente Un ratito, ¿por qué? Porque tienes muchos quehaceres Tengo que trabajar aquí Ok Entonces vente, aquí vamos a ver Pues ya vimos estas tres Ahora vamos a ver más Ok Los invitamos Los invitamos Para que nos acompañen a ver recuerdos muy hermosos de la familia Aquí van a ver recuerdos muy bonitos Algunos van a estar tristes Y si se me salen las de cocodrilo Me entienden, eh Porque van a ver algunas cosas Voy a ver algunas cosas aquí Que pueden motivarme a eso Pero si no Voy a tratar de ser fuerte Se me hace raro que quieras compartir eso Quiero compartir A todos tus seguidores Era La vieja fea La señora del rancho cuando tenía 15 años Fue fea, era Choslada de De mujer Era Tantito Tantito, tantito Pues mira mi hijo Como ya vimos esta Cuando tu mamá tenía 15 años Ahora te voy a mostrar esta A ver si sabes quién es Marquitos Marquitos cuando tenía 2 años Yo me acuerdo de esa foto Cuando tenía 2 años mi Marquitos Esa es la casa del mollo Si Pero mira lo que me encontré Es muy raro que yo tenga fotos De mis nietos juntos Si mira Cuando tu hermana Mayita cumplió 11 años de casada Mira ahí está el Ahí está Es en No me digas En Mariadero va Por la calle Francisco y Madero Por la calle Francisco y Madero Número 19 Donde vivimos Mira quien está aquí A un lado de Pablo Si Mira Ulises Está mi Uli Mis 7 nietos están aquí mi hijo Mira fíjate A ver dime quienes son Tu me los vas a identificar mejor Quienes son Este es Eh David No Dani Dani Brandon David Kael Caleb Yasmina Yuli Ahí están Los dos hijos de mi hijo El que me El que ya no está conmigo Mirenlo aquí está Faltaba el mío pero Todavía ni crecía yo Jeje Aquí está una mira Aquí está una de mi angelito y de mi mocho Así era mi hijo de Alejo Él siempre pasaba con su sonrisa Enfancar Y esta es una foto que una amiguita me hizo Me hizo tan bella que cuando la subí al Facebook tuve como 66 solicitudes de caballeros Pensando que así estaba de joven Mira Las apariencias se engañan Me dejaste con la mano estirada Ah mi amor toma No pero ya la miré Ya la miré Mira Mírate Mírate cuando todavía tenías Tenías ocho meses No vergüenza enseñar esto No tenía ocho meses No podía caminar todavía Le hicimos la lucha que a ver cómo se quedaba paradito para tomar esa foto ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Mira estaba bien asustado Donde estamos perdidas Aquí está mi Davidcito el de Maya y Calecito Mira hijo Ahí está mi Marcos Bien Catrín de licenciado mi Marquito Mi brother Aquí está la vieja del rancho que me decía que le había salido la calaca en la noche Mira 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 que hermosa, mi niña, mira. Carnalita, extraño. A ver cuándo vienes otra vez a visitarnos. ¿Cuándo trabajaba en el otro lado? Fíjate, fue en el año cuando salí de la escuela, era más o menos. 2005. 2005. 2005, ¿cuándo uno? Primero, enero del 2005. Miren a mi madre, a ver hijo, mira, mira, que se acerque para que vean a tu abuelita Luisa, cómo estaba de chula ahí. Miren, la del vestido verde. Y él es mi hermano José, el que está en medio de nosotras, y yo soy esta y mi madre, miren qué hermosa. Mi hermano Angelito. Y mi niño cuando estaba chiquito. Aquí está esta foto, ya está perdiendo. Mira, hijo, que está perdiendo algo. ¿Cuándo salí del kinderado? No, mi amor, es tu hermano. Oh, pensé que era yo, separado. Es Ancelito. Me sentí que era yo. Cuando estaba chiquitito. Parecía militar el bicho, ahí, mira. Miren, mira, a tu hermano. ¿A qué se te figura? ¿Quién es ella, mamá? Es una niña de esta... ¿La Chabela? ¿De Raquel? No, 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 es otra niña. Ahí está Marcos cuando salió del kinder. ¿Se parece el hermano de Chabela? ¿Al no ser? ¿Cómo la dicen? ¿Al no ser que sí es él? ¿Gregorio? ¿Cómo se llama? ¿La de Goyo? No, de la... La de Goyo. ¿Se parece? Mira, mira. Enfócale la cámara esa foto. Mi abuelita y su barba de convento. Mira. Mira, hijo. En vez de que se acabe, se dice, mamá. A tu madre cuando todavía no cumplió 15 años. Y mi tío Pancho, ¿verdad? Mi tío Pancho, el que fue esposo de mi hermana. Mi hermana estaba embarazada ahí de... de su primera hija, de Paty. Y yo estaba con ella porque esperaba a ese bebé que viniera para yo cuidarla. Pero no suelta ni las botellas ni las paletas, mira. Y una foto que tengo de recuerdos de Edwin, mi artista favorito, del mariachi nuevo de Calitlán. Aquí la guardo, miren. Amiguitos, mi hermana. Mira. Y aquí estamos toda la familia. Cuando Zule le hicimos su aniversario, un aniversario también. Mira, fíjate. No se alcanza a ver bien. No se alcanza a ver bien esa foto. Otra de mi artista, Edwin y Steven Sandoval. Vean cómo los apreciamos. Como cantantes. Mira. Mira. Mira cuando era niño bueno. Mira, qué lindo. La pirruñilla. Mira. Mira a tu hermano. A tu hermana. Mira, a ver, esta sí quiero enseñarle. Mi papá, mi cuñado David y mi hermano Ángel. Esa fue a ma en la casa de Blanca. De Blanca. Mira, tu hermana, tu hermana. No, yo tengo esa cobija, yo sí o no. Ya no la tiene. Se perdió. No me digas eso. Ay, se perdió. Aquí está el bichito. Su primer hijo de Mayita. Aquí está. Míralo. Ok, como David tiene muchas cosas que hacer, pues ya las vamos a pasar rápido entonces. Entonces, ni Marcos. Mira el turqui. Mira el... Estamos comiendo pavo. Mira mi Ulises. Qué chulo mi niño. Cuando se casó Gloria, registró un bebé de ella. Este es un hermano mío que se llamaba Clemente porque ya murió. Con su esposa Carmelita. Una servidora cuando yo era un poquito más joven. Mi hermano Manuel con su esposa Angelina. Ángel. Mira, hijo. Más. Pues hasta aquí ya, amigo, pues si tienes algo que hacer. Mira, la mera, mera. La mera, mera, señora del rancho. Para que no digan que no es. Sí. Y aquí está cuando tenía... Oficialmente la señora del rancho. Cuando tenía 22 años, miren. Ahí está cuando yo tenía 22 años. A los otros canales que andan ahí, este, haciéndose pasar por ella, pregúntenle si pídale fotos o un video así. A ver si se los van a dar para que miren ustedes. Y aquí está la aguelita. Tiene la oficial. Y aquí está la aguelita que tanto quieren también, mírenla. Aquí tengo las fotos. Ustedes se van a dar cuenta ahí. Ajá. Ok, pues. Estos son los recuerdos de mi madre cuando estaba jovencita. Ya no se ve. Aquí están toda la familia. Cuando estaban buenas las de Ariella, mira. Aquí está mi esposo, mi angelito, Moy, Davidcito, Mayita, Marcos y una servidora, mira. Ahí está toda la familia. Pues estos son parte de muchos recuerdos que tenemos, hijo. Y que hoy me acompañaste. Por eso estabas acá sin hacer ruido. Por eso estabas sin hacer ruido. Acá recordando. Porque recordar es vivir. Cuando estabas chiquitito. Me recordaba de eso. Me quedo así también pensando en todo lo que pasa. En las fotos se revive, mijo, lo que uno antes vivió. Y son recuerdos bonitos, hijo, porque los vive uno. Bueno, y pues para ustedes ahí, miren. Hoy en esta tardecita tan hermosa aquí con mi bichito. Usted sigue siendo mi bichito y lo será mientras viva. Para mí mis hijos nunca crecen. Cosa que no quisiera. Y hasta pronto y muchas gracias. Gracias, meneña, porque estuviste conmigo. Mira. Ya nos acabó pensando, recordando. Saludos a todos. Y ahí está. Y aquí estoy un ratito con meneña. La señora del rancho original y el bichito original, meneña, chiquito. Gracias, hijo, ¿eh? Y sigue. Va a ser un trabajito aquí. Por eso me tengo que ir. Y la señora del rancho también. Gracias, meneña.